Si instalaste la versión beta de iOS pero tienes problemas con aplicaciones o la batería no te dura lo suficiente, no te preocupes porque en este video yo te voy a explicar dos maneras diferentes para salir de la versión de prueba de tu iPhone. Si aún no me conoces, yo soy Luth Kiwi, hago tutoriales, guías y reseñas sobre hardware y tecnología. Recuerda suscribirte, dar clic a la campana y picar al me gusta para ayudar al canal. Quizá tenías curiosidad de probar las novedades de la beta del sistema, pero ahora que ya revisaste todo, resulta que te parece mejor idea regresarte a como estabas antes, pero tienes dudas sobre cómo se hace. La primera forma de salir del beta es bastante sencilla y será eliminando el perfil de configuración en nuestro teléfono. Esto se hace entrando a ajustes, luego nos vamos a general y bajamos hasta la parte que dice perfil donde podemos ver que aparece la opción de eliminar perfil. Esto hace que nuestro teléfono ya no reciba actualizaciones de sistema de la versión beta, por lo que cuando aparezca una versión normal del sistema, se actualizará a eso y ya estaremos afuera de la beta. Como te puedes estar imaginando, esto no nos quita el sistema que tenemos actualmente en el teléfono. Así que pues si estás en la beta, vas a seguir en la beta hasta que salga la siguiente actualización normal. Y puede ser que esto tarde un tiempo considerable, semanas, meses. Entonces por ejemplo, si estamos en la beta de iOS 14, vamos a tener que esperarnos a que salga el iOS estable. Y en ese momento vamos a ir a la actualización de sistema para poder salir de la prueba. Pero ¿qué pasa si realmente necesitas regresar al sistema estable ahorita mismo? Bueno, para eso vas a usar el segundo método que sería restaurando totalmente el teléfono. Aquí te debo advertir que al restaurar el teléfono se van a borrar todos tus datos. Así que piensa bien, busca en tu alma, cajones en tu computadora y revisa si tienes una copia de seguridad de información, de tus contactos, de tus fotos, de cualquier tipo de dato que sea necesario para ti. Antes de continuar con este método. Además del iPhone vas a necesitar un cable para conectarlo a la computadora. Ya que lo conectes, abre iTunes y luego en el teléfono debes entrar al modo de restauración. Esto se hace apretando al mismo tiempo una combinación de botones. Yo estoy usando un iPhone 7, así que en mi caso voy a apretar el botón de apagar y el de bajar volumen. Esto va a ser diferente dependiendo del teléfono que tengas. Así que voy a dejar la información con las diferentes combinaciones en la descripción de este video. Después de un tiempo vas a ver que aparece el logotipo de Apple, pero todavía no sueltes los botones hasta que aparezca la pantalla de recuperación. Tarda por ahí de, no sé, medio minuto o así. Así que no te desesperes. Ahora que aparece esta pantalla, vamos a iTunes en nuestra computadora y damos clic al botón que dice restaurar. Esto hace que se empiece a descargar un archivo de internet de unos 4 GB más o menos para restablecer el teléfono. Después de la descarga es cuando empieza la restauración. Esta tarda unos minutos en lo que finaliza el proceso y en iTunes nos aparecerá un mensaje que dice que el iPhone se ha restaurado con los ajustes de fábrica. Ahora ya tenemos un teléfono a como estaba el día que salió de la caja, cuando lo compramos, ha restaurado, no tiene nada de información. Entonces aquí debemos elegir entre configurarlo desde cero o si por ahí tienes una copia de seguridad antigua, la puedes restaurar con esa misma información. Recuerda que únicamente puedes restaurar copias de seguridad del mismo sistema o de uno anterior. Esto significa que por ejemplo si tienes copias de iOS 13, puedes restaurarlas a un teléfono con ese mismo sistema. Pero no puedes regresar tu información de la copia de seguridad de iOS 14 a un sistema con versión 13. Si únicamente tienes una copia de seguridad de iOS 14, no hace falta que la borres. Entonces puedes dejarla hasta que el teléfono se actualice a ese mismo sistema estable y ahí puedes restaurarla. Y bueno, si este video te ha sido útil, te pido un clic al me gusta. Si eres nuevo en este canal, recuerda suscribirte. Publico videos sobre tecnología y tutoriales más o menos cada semana. También puedes comentar tus dudas o ideas en la sección de abajo. Muchas gracias y hasta la próxima.